¿Qué tiempo se deben de conservar los libros y papeles del comerciante de sociedades liquidadas? Frente a este tema se refirió la superintendencia de sociedades. Fórum Actualidad Y para desarrollarlo, hagamos nuestros planteamientos. ¿Por cuánto tiempo se establece que se deben conservar los libros y documentos del comerciante? Digamos que frente a este tema hay una variedad de normas que tratan de establecerlo, pero podríamos decir que a partir de la vigencia de la ley 962 de 2005, ese término quedó establecido en 10 años. 10 años que se contarán a partir del último asiento o documento. Y que a elección de ese comerciante podrá llevarse de más... Si quieres conocer más sobre este tema, visita www.forum.com.co Bueno Primitivo, empieza prendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo, ya me metí a Google. ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo, o el tema que estás buscando, seguido de la palabra FORUM. FORUM Primitivo, no FORBUM. FORUM. ¿Y así de fácil encuentro todo? ¿Y listo para descargar? Sí, Primitivo. Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con FORUM.